Bien, bien, buena tarde, un saludo especial para todos, y bueno, muy agradecido por la invitación, un saludo a tus compañeros. Gracias por aceptar la misma. Empieza hoy, estaba aterrizando hace poco en Barranquilla, un microciclo, profe de la sub-20 masculina, háblenos de ello, por favor. Sí, sí, justo en este momento ya estamos almorzando con casi el 90% de los jugadores, hay cuatro que están por llegar, que llegarán en la hora de la tarde, ha habido algunos contratiempos con los vuelos en Bogotá, pero bueno, ya con la ilusión de arrancar ese cuarto microciclo ya al frente de la selección. Ya, profe, a propósito de los que están por llegar, lo último es que esta mañana se hizo oficial que los jugadores Johan Mejía de Millonarios y Alejandro Villarreal, que ese es el muchacho que es hijo de Oscar. El que se fue a Brasil, al Santos. El que estaba en el Cali, correcto. Hoy está en el Santos, sí. Fueron desconvocados, ¿qué sucedió? Bueno, Johan está lesionado, tuvo un trauma directo en tobillo y digamos que reincidió una lesión que había tenido el semestre anterior jugando Copa Libertadores con millonarios y bueno, se desafectó. Y el caso de Villarreal es distinto, hace un mes, porque nosotros digamos que pasamos la convocatoria con un mes de anterioridad, hace un mes hablamos con el director deportivo, con el chico y todo quedó disponible para ser convocado. Y cuando salió la convocatoria nos dijeron que nos lo mandaban el 31 y pues la verdad nosotros lo necesitamos desde el primer día porque la idea es conocerlo, que comparta con el grupo y bajo esa medida tomamos la decisión de llamar. Claro, pero entonces aquí es el Santos de Brasil el que decide no prestarlo a partir de hoy que inicia la convocatoria o la concentración del microciclo de sus 20, sino que le dieron que hasta el 31. Sí, eso es como digamos que fue una falta de respeto porque como te digo, hace un mes nosotros planificamos y ejecutamos y ahora sobre la marcha nos dicen que no lo envían el 26, sino que lo envían el 31. O sea, ellos ponen fechas, cuándo llega, cuándo regresa, cuándo aquí hay unos itinerarios, hay unos vuelos que se compran y faltan un poco a la palabra con el tema de la logística. Entonces, bueno, al caerse ese le nace una nueva oportunidad a otro. Profe, con la buenas tardes le saluda Willy Medina. Ahora, ¿los clubes tienen potestad para actuar de esta manera? Ahora, lo que no está bien es que digan que sí después y después digan que no, efectivamente, es decir, que engañen, que no actúen seriamente porque le están diciendo al técnico, sí, se lo vamos a enviar y después le dicen no, se lo enviamos cinco o seis días después. Lo que efectivamente no es serio. ¿Es así, profe? Bueno, hoy yo creo que, digamos que no es fecha FIFA todavía. Ajá. Es un chico que ya entrena con el plantel profesional y que ya jugó 25 minutos, que viene siendo destacado en su 20, que el chico tiene la ilusión de venir a representar a su país. De hecho, hizo una publicación donde el papá aparece diciendo la camiseta de la selección y él dice siguiendo tus pasos y se veía muy ilusionado y que quería venir. Es un tema más que sale, se sale de las manos de él y de nosotros y como es una fecha de preparación, pues no entramos como en esa discusión. Más bien agilizamos la convocatoria de Garcés, que es de América. ¿Papula? Papula es un jugador con la misma característica. Los técnicos tienen, los técnicos tienen, identifican a los jugadores, tienen perfil de los jugadores y demás, saben qué jugador quieren, qué jugador necesitan. Es un jugador que tiene similitud con Villarreal o Villarreal es otra clase de jugador porque recuerdo al padre y me parece que es un jugador totalmente distinto, por ejemplo, a Papula. Bueno, ambos son nueve, Papula es un chico más de área, de sostener la pelota, de pivotear, exacto. Y lo que hemos visto de Villarreal, porque lo que hemos visto con el material que nos envía es un nueve con más movilidad, con más versatilidad, con otra característica, pero que igual tenemos que traerlo para conocerlo bien y mirar cómo se integra con el equipo. Ya, profe, este microciclo empieza hoy en Barranquilla. ¿Hasta cuándo trabajan? Porque tengo entendido que hay unos partidos amistosos ahora en Uruguay. Sí, lo que está planificado es hasta el 31 aquí en Barranquilla y la idea es después ir a Uruguay, a dos amistosos con Uruguay, el 3 y el 5. ¿Pero con este mismo grupo? Es decir, ¿siguen derecho a Uruguay? Sí, sí, los 23 jugadores convocados. Ya, profe, ¿cuál es el grupo base? Hablemos un poquito de esa convocatoria, de este microciclo para ir a los partidos en Uruguay. Bueno, hay dos arqueros, digamos que hay varios arqueros en el radar, hoy llamamos a Tobar y a Jordan. Tobar es el segundo arquero de Fortaleza, que ha actuado ya algunos minutos en Copa y en Liga. Hay cuatro centrales, Bazán, que es titular con Pereira, Palacios, que es titular con Once Caldas, Bonilla, que es de Orso Marzo, además de Simón, que es de Atlético Nacional. Los cuatro han tenido buena competencia en la A y en la B. Por izquierda tenemos a Chico Riascos, que es de América, que hace la doble posición extremo y lateral. Y llamamos a Rentería de Medellín, que fue la última convocatoria por Hernández. Por derecha viene Sandoval, que fue saledor de Orso Marzo Albeti recientemente. Y viene a hacer un gran semestre y que este fin de semana actuó ya en la Liga Española de Tercera División. Y un chico medina del Bogotá Fútbol Club, que normalmente siempre es titular. Después, en la mitad del campo, como medio centro, Arará, que es de Atlético Huila. Guzmán, que es de Inter, son los hombres que juegan como de volantes de primera línea o medio centro. Después está Kenner de Inter, Gómez del Deportivo Cali, Reuner, Benítez de Águilas. Landazuri, Atlético Nacional, son los volantes interiores o enganches, dependiendo del módulo que utilicemos. Arriba, como nueve, vendría Papula y Villarreal, de Millonarios. Y por fuera tenemos a Canchimbo, que viene actuando ya con Junior. Montaño, que es de Independiente Medellín. Tenemos a Batioja, que es de Atlético Nacional. ¿Quién más se me escapa? Ah, bueno, y Tomás. Tomás, que es del Atlético Huila, un extremo zurdo. Yo creo que hay buena base, solo vienen cuatro jugadores nuevos por primero. Bueno, la idea es seguir construyendo esa base, haciendo equipo y consoleando la idea. Profesor César Torres, buenas tardes, lo saludo a Juan Sebastián Gallego. De hecho, quería preguntarle sobre eso. Usted dice que ya tiene una base que ha trabajado, que hay jugadores nuevos que llegan. Pero ¿cuánto más o menos tiempo de trabajo tiene hasta el sudamericano que se va a disputar en Perú, para trabajar y para ya establecer su nómina o sus convocados base? No, nosotros tenemos ahorita este microciclo. En septiembre seguramente no hay, pero se hace una veeduría y seguimiento a los jugadores que tenemos. Yo seguramente estaré en Estados Unidos haciendo seguimiento y viendo jugadores de la edad que están compitiendo. Y el cuerpo técnico estará repartido en el país, haciéndole seguimiento a todo este equipo que ya ha venido actuando con nosotros. No solo en esta convocatoria, sino en todas. Yo creería que en octubre habrá microciclo en Bogotá. Seremos sparring de la selección a... En octubre seguramente seremos sparring de la selección colombia mayores, previo para el juego que tiene en Bolivia. En noviembre tenemos dos partidos en Ecuador contra Ecuador. Y ya vendría la convocatoria definitiva que es entre diciembre y enero, porque el suramericano es a partir del 20, creo, de enero. Estamos por confirmar fechas que todo eso se hace entre noviembre y diciembre. Ya. Profe, usted dirigió Selecciones Valle, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, sí, estuvo. Sí, sí. Ahora, esto es otra cosa. Estamos hablando de Selección Colombia. Aparte, porque lo que hay como antecedente inmediato a lo que usted está haciendo a partir de ahora, del momento en que asume, no ha sido bueno en cuanto a resultados, no ha sido bueno en cuanto a logros. Hoy al técnico que llega a usted, concretamente, a esta selección sub-20, se le va a exigir resultados. ¿Por qué? Porque estamos necesitando efectivamente que a nivel de esas categorías los jugadores nuestros comiencen a emparentarse con los logros, con los triunfos, con el éxito. Yo sé que usted está clarísimo en esa situación, pero de todas maneras me gustaría escucharle cuál es su pensamiento y su reacción frente al reto que tiene. Bueno, yo te digo, la última participación sub-20, recuerda que la tuvo Héctor, el suramericano fue acá, se clasificó al mundial. Yo creo que digamos que todos queremos ganar, todos queremos pelear por ese primer lugar, pero siento que no fue mala su participación, porque quizás la gente mezcla un poco lo que es el preolímpico con el sub-20, que son cosas totalmente distintas y jugadores distintos. Pero lo que tú dices es cierto, en cabeza del presidente de la federación, el presidente Ramón, se anda buscando en ese salto de calidad, la selección absoluta y la sub-20, sino que todos busquemos pelear títulos, busquemos conseguir logros y hacer una federación campeona, ¿no? Y creo que todos los entrenadores trabajamos para eso, para conseguir los altos logros y los máximos logros y no nos vamos a ser exentos de eso. Pero después viene el tiempo, el proceso, la selección de los jugadores, la competitividad y bueno, ya veremos cómo viene el suramericano, pero seguramente vamos a trabajar para buscar el título. Ya, profe, más allá de lo que ha sucedido en los últimos años, acabamos de perder una Copa América, Willy, lo que le quiere, yo le quiero andar en ese tema, y es que a lo largo de los años, de la historia del fútbol colombiano, no es de ahora, hemos estado acostumbrados más a las tristezas, a las derrotas que a los títulos. Hace poco hablamos aquí con el Pisi Restrepo, hemos hablado con técnicos, con los jugadores de este tema. ¿Qué se está haciendo para trabajar con estos, las sub-20 que son el trampolín, los que están ahí a abrir de boca a las mayores? Sí, ya para definir. Sí, ya para entrar a la mayor. Claro. ¿Qué se está haciendo con estos pelados de estas categorías, profesor, para enseñarlos a ganar, para no quedarnos como virreinas, o terceros lugares, o que diploma olímpico? Pero, ¿qué está trabajando usted como un técnico que ya tiene recorrido, para ver si nos vamos y nos ganamos el sudamericano, como usted acaba de decir? Dos cosas, yo estoy enfatizando en dos cosas fundamentales. Una, trabajar en equipo. El colombiano, nuestra cultura nos cuesta trabajar en equipo, buscamos salvarnos individualmente, y yo creo que las individualidades se potencian en la medida que trabajan en equipo. Yo creo que si en este país se trabajara en equipo, en todos los estamentos, en todo lo que se hace, yo creo que los resultados serían distintos. Y después, lo que todo el mundo habla y cuestiona, que es la parte mental y emocional, el manejo de las emociones, la ambición, el querer siempre más, generar esa cultura de atleta que necesitamos tener en los muchachos, y eso lo hacemos a través de un liderazgo, del ejemplo, de charlas, de seguimiento, de videos. Hay muchísimas herramientas de las cuales estamos utilizando para mejorar el ser humano, y si mejoramos el ser humano, seguramente va a mejorar el atleta o el futbolista. En la primera parte de su respuesta, usted dice algo con lo que yo estoy de acuerdo. En estas categorías, el jugador, el pelado, el sub-20, quiere definirse, sabe que es la oportunidad de mostrarse, sabe que es la oportunidad de dar el paso a algo mucho más importante, a jugar en el exterior, alguna cosa de estas. ¿Cómo lograr, porque uno lo nota, lo ve, cómo lograr que estos pelados se den cuenta de que hay que trabajar mancomunadamente, de que hay que buscar un objetivo que es común para todos, y no que cada quien se quiera salvar? ¿Cómo es el procedimiento suyo, por ejemplo, para mejorar eso, para convencerlos? Yo lo que logro es que ellos identifiquen que en la vida, en el fútbol, en la actividad que no hay techo nunca. Nosotros no nos podemos conformar con un logro pequeño, que inicialmente en el presente puede ser un gran logro, pero con el tiempo puede ser algo muy pequeño. Entonces, a través del ejemplo, a través de concientizar esa parte mental de que no se llenen con tan poco y que puedan aspirar a muchas cosas en la medida que sean ambiciosos y que tengan unos buenos hábitos y una buena cultura. Yo creo que eso es básico. A nosotros nos está pasando, desde que empezamos a convocar, ya hay cuatro jugadores que han sido vendidos, prestados al exterior, y son chicos que ya les ha cambiado la vida en corto plazo. Pero que si tú lo ves a la hora de los altos logros, son cosas mínimas y no podemos dejarlos caer en esa tranquilidad por lo que acaban de conseguir. Sí, así es. Ahora, profe, para cerrar este tema, esa es una generación con esto de la tecnología, con esto del WhatsApp, de las redes sociales, que hay que saber encarrilarla porque se distraen y jugando play no están a veces pendientes ni cuándo es el sudamericano, ni contra quién vamos a jugar. Es decir, hay mucha distracción en este mundo de hoy. Es muy difícil realmente una verdadera concentración de enfocarlos en esto que usted está hablando, de la ambición, de los logros, de los objetivos. Claro, no le pasa solo a Colombia. Esto es para todo el mundo, para todo el planeta. Pero nosotros sí, realmente, si trabajamos, usted lo sabe, profe, nosotros tenemos la condición técnica, nosotros tenemos muchas cosas, nuestro ADN que es diferente, el de la costa, el del Pacífico, el de Antioquia, el del centro del país. Tenemos muchas combinaciones, pero si trabajamos un poquito más la mente, seguramente podríamos, ojalá, hablar de lo que usted está diciendo en enero, deber levantar el título en Perú del sudamericano, sus 20, profe. Yo me sueño con eso, yo me sueño todos los días con eso. No depende solo de nosotros, hacemos una parte, por eso hacemos un seguimiento muy, muy individualizado con los chicos en cada uno de sus clubes, en la parte de su alimentación, en la parte de trabajos complementarios, en la parte del atleta como tal, que es lo que tenemos que mejorar. Por eso, cuando no estamos en convocatoria, estoy viéndolos, haciendo presencia para que se sientan importantes. Todos estos chicos son jugadores ya profesionales, y ese estatus le estamos dando, ¿no? Entonces, ese es el reto. O sea, Viola, creo que, como tú dices, estoy muy de acuerdo, tenemos buenos chicos, tenemos talento, tenemos biotipo, tenemos la fibra del atleta de alto rendimiento, y bueno, esperemos que esta generación que el fútbol y Dios nos ha dado, la convenzamos, la seduzcamos, y que ellos sean conscientes de que se puede conseguir todo lo que uno se imagina. Profe, de mi parte es la última, no sé si haya... ¿Qué ha grabado que es la última? Usted, usted, en su interior, tenga un ánimo revanchista o algo, pero le quiero tocar el tema, lo saco de la selección para el tema fútbol profesional. ¿Está desengañado? ¿Usted quiere revancha, quiere un triunfo, quiere ganar algo, que tenga que ver con lo que le acaba de pasar? Usted eliminó a la América, de la Copa Sudamericana. Y lo sacaron injustamente. Y le pagaron despidiéndolo. Lo sacaron injustamente. Le pagaron sacándolo, sacándolo casi por la puerta de atrás, profe. Profe. Bueno, no, te digo que sí me dio duro, muy duro, pero hoy te, hoy te, hoy te, pero hoy te puedo decir que mi corazón está tranquilo, siento que estoy en un mejor lugar, y, y yo sueño, sueño con levantar un título, con levantar copas, con, con ayudar a estos chicos a que sean mejores seres humanos, y que ayudara a construir un mejor país, y que como dicen ustedes, no, no nos conformemos con diplomas, con plata, ni nada de eso, que, que llegue el momento de que Colombia, no, no le, no le de temor ganar, y, y, y los resultados lleguen, no solo para mí, sino para todos, ¿no? porque, porque tenemos, a, todo lo que pueden tener los, los ganadores, y solo es convencernos de ello. Profe César Torres, no hay mal que por bien no vengas, ya en los abuelos, profesor César Torres, técnico de la selección Colombia, sub 20 masculina, gracias por estar en Deportes Sin Tapujos, un abrazo, éxitos en este microciclo, en los partidos en Uruguay, y seguiremos pendientes de, de lo que viene de aquí para allá, de la selección. Un abrazo, profe. Un abrazo, Sabiola, Willy, el resto de compañeros, muchas gracias por la invitación, estén muy bien, profe.